Que vengan los romperos que le gustan Que vengan los romperos que le gustan Que vengan los romperos que le gustan Que vengan los tineyes que le gustan Que vengan los tineyes que le gustan Que vengan los tineyes que le gustan Que vengan los ancianos también A bailar, a bailar, a bailar a gozar Suavecito, bailalo ya A bailar, a bailar, a bailar a gozar A bailar, a bailar a gozar Báilalo también de medio lado A bailar y a gozar Oye mamá buena, báilalo de lado A bailar y a gozar A bailar y a gozar A bailar y a gozar Tumbelevilleveme 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 Mamá A bailar y a gozar Oye a la vera Oye a la vera Cuanto van A bailar y a gozar A bailar y a gozar A bailar, a bailar, a bailar y a bumbanchear A bailar y a gozar A bailar y a gozar Compay gallo La culpa La tiene usted Compay gallo La culpa La tiene usted La culpa La tiene usted Compay gallo La culpa La tiene usted Compay gallo La culpa Compa y gallo, compa y gallo, que chévere, oiga compa y gallo, por favor que no me pincen los gallos Compa y gallo, eh, que me muero de dolor, porque llego Rafa y Sentana otra vez Compa y gallo, la culpa la tiene usted Compa y gallo, la culpa la tiene usted Música 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 Música La culpa la tiene usted Música 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 Música